Por arriba, por ejemplo, vos anotaste que la última vez Pablo Salazar ha anotado en jugadas de táctica fija, está Granados, está Yendry y el propio William Quiroz que ahora ha venido jugando. ¿Crees vos que puede ser un arma importante que tiene Herediano? ¿Sirve en defensa también por la altura y por el salto de algunos y inofensiva, verdad, para intentar ofender en este caso a la Liga? Sí, es que hay partidos en donde todo puede estar muy cerrado, obviamente los dos equipos usan un planteamiento para no perder, es claro, y se trabajan obviamente muchas jugadas o pelotas de táctica fija, nos ha dado resultados, en este equipo no es solo un jugador, si bien es cierto Yendry que es el goleador que lo tenemos, jugadores de la defensa o medio de la América o medio campista se hacen goles, y eso es importante, tanto en la hora de notar, como para defender, porque también los rivales, como la Liga, que tienen un putri que es muy alto y igualmente una tona, que van bien y hay que contraversar eso, ¿no? O sea, que tal, buenos días, en ese partido es, ¿cómo lo es? ¿diferente? ¿es uno más del montón? ¿se da para mucho también para avanzar en la sumatoria de puntos allá arriba? Sí, no, nosotros es claro que tenemos que seguir por esa senta o ese camino que marcamos, o hemos tratado de ir marcando, obviamente con algunos puntos que hemos dejado por medio, quedamos en primer lugar, el equipo siento que ha estado jugando ya un poco más, con más la confianza con la pelota, en el último partido se crearon ya muchas, muchas anotaciones, es un partido, todos los partidos son diferentes, la Liga obviamente viene ya a tener varios triunfos al hilo, y es un equipo que siempre le vamos a tener respeto al igual que todos los demás, eso no merita que nosotros tengamos que ir a buscar un matador allá, porque sabemos que tenemos que sacar puntos de la huella, pensando obviamente en un triunfo, pero respetando a una gran servicio. Muy pocas veces fueron, ustedes, a través de Granados y a sus perros, a los dos puntos, les traemos alguna posibilidad en algún momento, ¿qué venimos? ¿sería en este caso a los dos puntos de la gente? Los tres son jugadores creo que, nos gusta tener la pelota, somos altos me parece los tres, obviamente en algunas cosas somos diferentes, se ganan en jugadas de táctica fijas, Granados pisa mucho el área, tiene mucho gol, Casumiro también, obviamente es un jugador te lo supongo más táctico, pero estamos para servirle al club, obviamente el entrenador se que toma la última palabra, pero somos tres jugadores muy responsables en el trabajo, y apoyando obviamente en caso que no nos toque el culo, por el que no son, pero generan cariño. Señor, buenos días, antes decía a los que han puesto mucha atención a lo que es la huella que apoya a la Liga, cuando se va en la bucle, se hizo bastante algo, está un rato muy complicado, y ha estado, estudiando un poco lo que es el discurso que tiene la violencia hoy en día. Sí, sí, bueno, ya la Liga ha cambiado un poco, obviamente, desde el momento en que cambiaron el entrenador, ahora se ve que, por ejemplo, los dos laterales de la Liga ya van mucho al ataque, ha cambiado mucho también, son los bustos, obviamente con Santi ya, era diferente, ahora, se ve que es una Liga que pisa más el área, tiene más jugadores de... a la hora de buscar el marco, y hay que tener cuidado, pero eso también, hay que tener los espacios atrás, y ahí es donde tenemos que contrarrestarnos, perdón, aprovecharlo, con jugadores técnicos que tenemos en la media cancha, como ellos se van a dar como seguidas, dependiendo que juegue, con Degas que se tiene su oportunidad también, y el brazo ofensivo que creo que todos sabemos que son bastante fuertes. Es un partido para dar un doble golpe, por el momento que lleva la Liga, para acercarse al primer lugar, y pensando también en las cuadrangulares. Sí, ya, bueno, hay gente que tal vez piensa que queda muchos partidos, pero no, no, eso será muy rápido, ya creo que un mes y una semana más, ya entramos a esa conambular, y este, no podemos dejar ir puntos más contra equipos que puedan ser directos, si bien es cierto vamos de visita, pero hemos hecho grandes partidos ahí, y como les dije, estamos buscando el primer lugar, y para eso tenemos que votar. Ustedes se inspiran de pronto en el último partido que hicieron hoy en la final, que fue un equipo ordenado, tranquilo, y buscaron el partido cuando tenían que... Exacto, cuando tenían que hacerlo, ¿se inspiran de pronto en ese modelo que ya utilizaron en el Morera? A ver, no porque, como te dije antes, es un colega tuyo, todos los partidos tenemos que ver los diferentes, la estadística, algunas cosas sirven para algunas cosas, para la redundancia, pero ahora es otra cosa, la liga yo lo siento un poco más fuerte, cuando ya tenés tres cuatro triunfos del hilo, te genera más confianza, ya te atreves a hacer algo más que antes no lo hacía, y era una final, entonces ellos también tendían que venir a jugar acá, tienen que tratar de improvisar algo allá, porque aquí hay algo fuertes. Ahora estamos dentro del campeonato todavía, y lo puedo tomar como un parámetro, obviamente, porque nos ayuda, pero lo veo un partido diferente. Entonces el ambiente que va a haber en la rica, va a ayudar a los dos equipos, ¿verdad? No sé si a transitar mucho mejor el trabajo que han hecho durante la semana. Si es que la liga es un equipo que es similar a nosotros ahora, porque les gusta jugar, y nosotros nos encanta también tener la pelota, jugar de un lado al otro. Entonces va a ser un partido bonito para la afición, para las dos aficiones que lleguen a disfrutar. La liga llega un gran momento, nosotros estamos tratando de aprovechar también, nos estamos acercando ya al primer lugar, que es lo que queremos. Y bueno, ya el sábado, vamos a ver quién, quién sale a la pelota. Porque primero que seamos nosotros. ¿Eso es la afición? No, 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 nosotros no nos va a apuntar, más bien nos gusta esos tipos de partidos, y personalmente me encanta. Porque, no sé, el jugador es algo raro, porque el jugador se prepara, está diferente, no sé, vive momentos antes, es muy cuidadoso, pequeños detalles que pueden ayudarle a ahorrar el partido, y ahí puede ser la clave. Son partidos en algún momento cerrados, muy cerrados, que pueden, la mínima cosa marca diferencia, pero no medita tampoco de que en algún momento los dos equipos se abren y se busque el ataque. Pero, bueno, o sea que no va a pasar también la liga, ¿verdad? Y nosotros, claro, queríamos seguir con el partido que tenemos. José, dos consultas. Ustedes son un campeonino de, previo a un partido como este, de un clásico, de ver medios de comunicación, de periódicos, o prefieren aislarse esa una, y luego en la policía se mencionan que Pablo Gado va a estar por entre 6 y 8 meses, es un colega de profesión, yo quería que, que si podían mandar un mensaje a Pablo por el momento difícil, yo creo que el tema también de lo de los medios, si se ha ido, no, si ven todo. No, no, el camerino para nosotros es algo muy sacado. Desde el momento en que va a empezar el campeonato, no solo unos partidos, ¿no? Los jugadores, no es que todos nuevos, o que vienen llegando, se le habla, empiezan unas pautas a seguir, la bienvenida y todo lo demás. Pero, nadie nos toca, obviamente, al final de cuentas, somos los que vamos. Todos nos llegamos a estar en la cancha y tenemos que defendernos. Los grabados es lamentable porque es un gran jugador, es una gran persona, la lesión es algo difícil, una etapa muy complicada futbolista, más, creo que la liga, en nuestro momento, lo puede estar necesitando, porque su jugueta experiencia, tiene una gran cantidad de distancia, y ya venía ganando el ritmo, ¿verdad?, en algunos partidos no lo había tenido, como el menor que teníamos, pero, y todos hemos pasado por eso, yo sé que eres profesionales, se van a cuidar más para volver lo más pronto posible, y ojalá que se pueda volver. Pues Miguel, uno, en los últimos partidos, he jugado con la liga, con la pinza, he visitado también una polémica arbitral, ¿verdad?, creo que en la última acción, en Mambo, que parecía que era válido, en Heredia, pero en la guerra de un penal, ahí, le pita a su juego, que pronto uno sabe que son que no es, y viendo esas circunstancias que se han dado, ¿cómo por qué tienes un árbitro?, ¿que se ha experimentado?, ¿qué esperas cuando hay antecedentes en este tipo de partidos? No, no, obviamente lo que nosotros esperamos de un árbitro es, no beneficia nadie, si bien es cierto, son seres humanos, y por una u otra se puede, se pueden equivocar, pero, no es que si se equivoca alguna, tiene que llegar y comprender, compensar, ¿no?, tal vez, pero no, nosotros, en caso nosotros, lo dejamos que ellos hagan el trabajo, si lo hablamos, nos hagan los suyos, nosotros, en algún momento, en algún momento, en algún momento, que le estaba afectando la labor, nos lo dice, y nosotros hablamos con el jugador, para que siga haciéndolo, porque al final de cuentas es difícil, también la afición, con presión de los dos equipos, los entrenadores, la prensa, tal, pero bueno, es bonito también para ellos, ellos, primero que les encanta, no, los árbitros de experiencia, obviamente son, en algún momento, tratan de manejarlo, esas circunstancias, los dos clásicos, porque genera más presión de por medio, que un partido, que un partido, tal vez, normal, pero, oye, los demás, también tienen que dar ese salto, entonces, se tiene que tirar al agua, que también, vamos a ver que aquí, que ahora, que va pasando. Entonces, estos partidos, por tema de presión y demás, son los que ustedes más les gustan. Ah, sí, a nosotros nos encanta, no sé por qué, no, porque, tengamos, hay un contra de nadie, ¿no? sino porque, donde, ustedes están, pues, todos, precisamente, estábamos más atentos, son las aficiones más grandes, hay mucho por medio, sabemos que un triunfo con nosotros, se esperan, obviamente, los resultados de, rivales, o el equipo que está arriba, a nosotros, y la liga también, en caso de que sacara algo, bueno, así que, como está, esa escena que va, pero, planitos que, es lo que nos gusta, y vamos, para, para, para lo que necesitamos. Contra la liga, yo sé que has tenido experiencias, de todo, de ser campeón hasta salir adicionado. ¿Cuáles son las que, las que te han marcado más? Ehm, y no, creo que el, fútbol para mí, el fútbol, recompensan muchas cosas. Para topar, a veces una final, como me lo ha menciono en torneo anterior, después de entrar, San Marcos, Etude, seleccioniatrician, notar penal, etc, muchas cosas que pasan... Y, nuevamente muchos, también porque, el año, pensábamos que ya se nos iba a dar campeonato, impicto y todo, obviamente el tenor que estaba en la Jafé me dolió mucho también porque es una persona muy allegada a mi y en ese momento me tocó, así pero no me tocó en ese lugar estuve ahí en la final y a tratar de llegar a la Jafé y más gracias